Bueno, primero que nada, buenas noches a todos. Las sensaciones son un poco teñidas por lo que fue esa última acción y cómo se origina y todo lo que fueron esos últimos minutos con algunos fallos que indudablemente creo que fueron claramente desacertados y que lamentablemente tuvieron un impacto muy grande en el resultado final. Pero sacando esos últimos minutos y sobre todo esos fallos que determinaron lo que determinaron, me quedo con muy buenas sensaciones de lo que somos capaces de hacer el domingo. Nosotros somos un equipo que hemos competido muy bien cada vez que salimos de casa, que nos hemos plantado muy bien en estadios muy difíciles y contra grandes equipos y esta no va a ser la excepción. Decisiones, decisiones. El partido 2-0 a Elías. Elías es un jugador que nos da muchísimo. Nos da muchísimo, también es un jugador que quizás los esfuerzos que les exijo le hacen perder retroceso. Le hacen perder retroceso. Y sabemos que contamos con un jugador como Valdo que a la vista está que no perdés profundidad, no perdés la posibilidad de seguir siendo ofensivo con el cambio y sí, tenés un jugador más de equilibrio que en duelos es más fiable y obviamente que en recorridos es más intenso. De hecho, tuvo dos situaciones clarísimas y sostuvimos ese nivel de profundidad. No hay un subterráneo, sino de un subt tenants. Tengo que sacar el espíritu, porque en el deporte se ha convertido. Tienes que sacar el escenario, se estará con el ejemplo del juez, porque se no caiga en la ventana. Llegar al espacio, voy a dejar el espacio social. hoy había que ganar, era muy importante ganar, indudablemente que con la sensación de ese gol en la última jugada tiene un poco esa valoración de la producción que tuvimos pero no hay que perder de vista que los argumentos están claros, están a la vista y quedó muy demostrado el equipo que somos y que tenemos la capacidad de ser el día domingo y hay que ir a Estados Unidos a plantarnos y no pensar en defender únicamente la diferencia sino ambicionar ganar el partido Se jugó muy bien se jugó muy bien en todas las fases defensivamente, de lo estructural de lo individual, en los emparjamientos, en los duelos y después futbolísticamente en la producción ofensiva en fase con pelota también tuvimos un un volumen muy muy consistente muy consistente, el rendimiento fue muy bueno y es lo que ese es el el argumento más sólido que tenemos para para ambicionar cosas históricas el día domingo y y y y y y y y Es una final Es una final Si esperamos ganar 3-0-3-0 Poco entendemos esto Estamos enfrente del equipo más competitivo Que tiene la MLS Hicimos un partidazo La sensación de esa única Situación Es propio De De un rendimiento muy elevado De un enfoque, de una concentración De un esfuerzo Colectivo muy sólido Y es donde tenemos que poner el ojo Pongamos el ojo en lo positivo Pongamos el ojo, valoremos Y destaquemos el rendimiento Y sin lugar a dudas Hicimos queridos que el árbitro No vea la falta O vea la falta de La plancha Una vez que impacta la pelota Después la La pierna sigue Y termina Golpeando A Ovaldo Entonces una de esas dos acciones Que hoy Quizás te hacen decir De que Esas cosas que dijiste Me parece que es más Más conveniente Para nuestras posibilidades Valorar y destacar Lo bueno que se hizo Buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!